Somos diablos, somos rojos. Seguritec, orgulloso patrocinador. Siempre cuando uno está pequeño, patea la pelota y bueno, de ahí, traté de tener esa técnica. Ese es mi fortaleza. Me caracterizo de tener una buena técnica, una buena pegada y eso es lo que trato de trabajar día a día. Creo que el día a día, el trabajo y más aún el trabajo en equipo, que siempre está contigo día a día y ahí creo que da las perfecciones. Más me gusta tener el balón en los pies, jugar con la pelota y eso profesionaliza la técnica. Cualquier jugador quisiera tener la oportunidad de patear un tiro libre o un penal. Siempre uno lo, bueno yo al menos lo mantengo con tranquilidad para que vaya perfeccionando todo al gol. Más me gusta tener la pena. ¡Suscríbete al canal!